hola hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo a mi canal a este nuevo vídeo y bueno por fin son las existencias chicas una disculpa ya saben que me retraso mucho por el trabajo pues los pedidos llega mercancía nueva la tenemos que acomodar y todo esto entonces espero que me tengan un poquito de paciencia de todos modos ya saben se pueden guiar por los vídeos anteriores son muy pocas las cosas que se agotan y ya no llegan entonces este pues se pueden guiar pero aún así ahorita sí ya les dejo las existencias este para que lo puedan checar y bueno seguirnos así haciendo sus pedidos vale otra cosita chicas les recuerdo la mecánica de compra saben que yo me manejo con un porcentaje que es el 20% sobre el total de su pedido hago envíos a toda la república mexicana también a estados unidos y bueno chicas para las de aquí del este de la ciudad de méxico y del estado de méxico bueno manejo el servicio tipo uve en esta modalidad bueno ustedes pueden pagar al recibir su pedido se los he mencionado más que nada el día fijo es los días martes pero chicas igual es la misma mecánica también para las chicas de este de este servicio que se maneja de uve les pido que también pongan sus opciones extras en caso de ya no tener algo porque bueno a veces nos retrasamos porque no se nos agotan las cosas y no las tenemos y bueno ya los uve ya salen después ya no salen el martes sino que salen uno o dos días después debido a estas cuestiones vale entonces también se los encargo a las chicas que también les envío formato por favor para que esto sea más ágil y más rápido para ambas partes bueno les pido que me pongan sus opciones extras para que así podamos bueno pues ser un poquito más más rápidas con con su envío de su producto vale yo las entiendo que lo que ponen en sus primeras opciones bueno pues es lo que realmente requieren y les gusta pero pues a veces ya saben yo manejo el producto muy limitado se los he mencionado que más quisiera yo tener a lo mejor para invertir más para tenerles más aquí pero bueno a veces es imposible entonces si les encargo esta parte para que sea un poquito más rápido ya que a veces si se me atoran un poquito aquí los los paquetes y bueno pues eso este si llega a causar este molestia más que nada para ustedes porque pues se los retengo pero ahora sí que ya saben si ustedes me dicen que se esperan a que llegue nuevamente el producto por mí no hay ningún problema yo aquí mantengo su pedido pero si les pido que estén conscientes de que pues muchas veces no llega luego luego vale entonces para evitar los problemas por eso se los menciono este bueno yo las dejo con las existencias chicas porque ya saben los vídeos de las existencias últimamente pues son súper largos espero que no las les aburra yo me despido las dejo les mando un beso enorme y sigan sin perderse las sorpresas una de ellas chicas es que bueno ya casi llegamos a los 15 mil suscriptores aquí en youtube entonces lo cual se los agradezco enormemente les debo un sorteo desde los 5 mil entonces un día de estos les voy a hacer un en vivo no sé qué día no sé cuándo no sé a qué horas y en ese en vivo voy a estar realizando el sorteo de pues de lo que ya les había prometido hace muchísimo tiempo entonces para que estén al pendiente van a ser varios regalos van a ser de de muchas cosas ustedes ya saben van a ser de muchas cosas entonces no se los pierdan porque algún día de estos les hago un en vivo y les voy a estar haciendo su sorteo que ya tanto les debía vale entonces ahora sí me despido chicas las dejo les mando un besote y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye bueno chicas pues aquí comenzamos con las existencias y no sé si darles los precios chicas voy a tratar me de ir lo más rápido posible para que no se haga tan largo y lo puedan ver de todas maneras ya saben que si no saben el costo yo se los pongo en su formato se los reenvió para que puedan checar su formato y ya ustedes elijan si se queda así como me lo enviaron vale entonces aquí tenemos pues ya saben son las dual de wg estas tienen un costo de 30 pesos tenemos los botecitos estos para decoración que son estos chiquitos estos están en 20 pesos ahorita chicas en tip extra largo cristal solamente tengo de calancy el de el natural si es de l queens el de calancy está en 80 y el de l queens en 75 vale ya nos llegaron nuevamente los pigmentos neón es el único que tengo chicas el pastel ya se me agotó esos están en 20 pesos ya lo saben el este este el gel painting de glitter de de calancy que son dos gamas estos están en 85 pesos esta es la otra gama disculpen si se mueve mucho el teléfono chicas pero es que empezando ya saben de aquí para allá el foil el foil pues tenemos de mandalas tenemos este que es este de colores que la verdad está súper bonito tenemos el de navidad que por cierto chicas ahorita me llegaron nuevas piezas de navidad son estos la verdad es que están súper bonitos estos tienen un costo de de 45 pesos chicas ya que pues son son modelos un poquito más más este como no exclusivos pero si me costó un poquito más de trabajo conseguirlos así que vean son esos la verdad es que están súper súper bonitos vean este me encantó hay otro modelo espérenme vean están bien bien bonitos entonces éste estos van a tener un costo de 45 los demás de este también nos llegó de de halloween de estos de fondo de color vean este igual está en 40 el de animal print el de halloween el normal también nos llegó este de de navidad chicas este de navidad que ya había traído uno negro pero bueno este surtido este viene surtido en negro plateado holográfico y blanco la verdad también está muy bonito este también tiene un costo de 45 chicas de ahí en fuera bueno también está el de mallitas este el de flores el de mariposas perdón el de flores que ya saben es súper surtido estos que parecen tipo este víbora marmoleado animal print este que de éste solamente tengo una sola pieza chicas y bueno el el plata dorado y rose gold esos ya saben en 40 pesos vale vamos a continuar con la decoración chicas esta ya la conocen perfectamente ya la mayoría pues tiene sus códigos entonces ya nada más les voy a ir pasando rapidito así para que no se haga súper largo estos pues ya saben son los efectos de mis cherry que ya también no tiene muchos este es el efecto neón de esa olla la decoración mickey en 65 ahorita les paso la cartulina donde están todos los precios de la de la decoración chicas para que la vean 31 37 0 8 26 0 7 96 8 17 8 29 esta que es de shaoya que es plateada la 8 54 que es de wg que son los 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 neón la 2 52 que es la hoja de oro 0 7 0 3 corazones 0 7 0 6 que son como estos tipos acetatos vamos a decirles acetatos porque no son estoperoles este es acetato 0 7 0 6 hojitas 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 que es este microcolita de sirena, 07-71, 06-71, perdón chicas, 07-78, 7-95, 7-93 que es el crispy, este también es crispy pero no son surtidos, son de un solo color, el 06-03, 06-05, 06-07, 06-07, 06-09, este también es 06-09 pero recuerden que este es metálico y el otro es neón, 06-23 que es el glow, el 06-34 que es decoración plata, el 06-35 chicas, este me lo piden mucho, el de colores pero de este chicas siempre viene el paquete mitad y mitad, recuerden que también viene en plata y dorado, vean entonces el paquete viene pues de los dos colores, me piden obviamente más el neón chicas, entonces si es un poco complicado conseguirlo porque bueno también trae este, este otro color que también es 6-35, entonces si me pueden poner ya sea de color o este o plateado y dorado chicas, y este es el 6-36, 6-37, el 6-40 que este es de los que más me piden porque viene surtido y en colores neón, el 6-42 que es micro colita pero traslúcida, la verdad esta queda súper bonita, el 6-43 es lo mismo que la colita pero este en confeti también traslúcido, súper bonito, el 6-72 que este es pura decoración plata pero viene pues surtida y bueno por acá pues tenemos el efecto espejo otoñal de Miss Cherry, tenemos este la decoración Shaoya que trae mariposas glow, que este recuerden brilla en la oscuridad, las lunas holográficas, estas son, están en 60, las mariposa neón, las mariposas holográficas, las mariposas, igual estas son holográficas pero de WG, que prácticamente pues es lo mismo chicas, nada más cambia pues la tienda, esta decoración que igual viene surtida, trae copos, trae estrellas, trae lunas, trae variado, este pero traslúcida, esta ya saben también en 60, es de Shaoya, este ya nos llegaron nuevamente las hojas maple, los acetatos de unicornio de Calancy 55, las nuevas mariposas de Calancy que esta ya saben viene un poquito más gordita, vean, vamos a hacer la comparación, vean como esa es más chiquita y más pues finita y esta es como más gordita y pues el holográfico es muy muy diferente, vean pero las dos pues están súper bonitas, ahora sí que es cuestión de gustos chicas, estas ya saben tienen un costo de 45, la nueva decoración de Calancy, esta que es como tipo hilo hindú, que también brilla muy bonito, este que esta me llegó surtida pero esta vez viene un poquito diferente, y esta que es mariposa también de Calancy, esta tiene un costo de 45 pesos y como les comentaba chicas que se me acaba muy rápido la 6.35 de color, bueno pues me traje esta que es parecida, vean también está súper bonita, esta va a tener un código de 841 y este, bueno pues por si se me agota la otra, bueno pues tienen esta opción que también está súper bonita, entonces pues ahí se las dejo, ¿vale? Los cristales chicas ya saben, la carterita surtida en tamaños, esta está en 35, la A, el del número 4 y 6 AB en 50, esta que es como, ay pues se sale como traslucida, no sé, está muy bonita, esta está en 75, la Camaleón igual, el Rosgold en 65, la Dorada, estas que vienen pues divididas por tamaños, estas están en 50, tenemos AB, Rosgold y este Camaleón. Los Bledos, los Bledos, el Bledo chiquito está en 30, el de colores en 50 y el de unicornio en 55 pesos. De ahí en fuera pues están los balines en 30 y en 35 el combinado, están estos y son los estoperoles chicas, que estos pues también puede venir variado, puede salir dorado, plata, el dúo que viene AB y cristal en 30, bueno ahí tienen los costos, este que viene variado en color, el surtido 2 igual, el neón de Miss Cherry, este, este es el, ay como se me, se me fue el nombre chicas, se me fue el nombre, el pixi, el pixi surtido, los cristales neón de JR y bueno aquí pues las carteritas, ahorita estas ya bajaron de costo chicas, estas estaban en 55, no en 65, estas estaban en 65 y ya van a estar en 55, cualquier color, la plata se queda igual en 50, pero todas las demás que también hay de colores, por ahí andan, en 55, vale esas ya bajaron. El empujador sencillo, este está en 15 pesos, el camaleón en 30 pesos, puntero 30, estas basecitas para muestrarios 50, estas cositas que son para las cintillas 10 pesos, este el raspador de gel en 30, aquí chicas tenemos el liner sirena, que este está en 40 pesos, por acá está el pincel sirena, pero que es para gel, que trae 3 piezas, este está en, si no me equivoco 45 pesos, 40 o 45, las alicatas en 40, las pinzas para decoración cualquiera en 30, las tijeras de garza, camaleón en 50, los cortatips también camaleón en 30, el pincel caramelo, que este viene de diferentes tamaños, este está en 35, el pincel para difuminar o para hacer este flores, este está en 70, el pincel de silicón, este está en 60, el pincel de mano alzada 40, la magic one, este camaleón, está en 90, este que es otro liner, que viene así como igual en colores, en camaleón, este está en 45, por acá tenemos la otra magic one, que está en dorado, este está en 75 pesos, de las puntas chicas, pues ya saben, ahorita tenemos estas que son las de cutícula, que son las de palito y de bolita de cerámica, tenemos las de cono, que es la verde, la roja, negra, también hay azul, ahorita tenemos esta que es la camaleón, esta está en 80 pesos, esta es para cutícula, también tenemos la de cono, pero de punta plana, esta está en 60 pesos, todas las de cerámica chicas están en 60 y las camaleón están en 80, estas que son para este, la de seguridad, la carvay, esa igual está en 80, tenemos la de cepillito en 30 y este, la de seguridad de cerámica en 60. También recuerden que tenemos la de este, la de cutícula camaleón, la chiquitita, esta está en 20 pesos, todavía tenemos aros chicas, ahí están, recuerden que el aro viene con su tripies, está en 450, es de 12 pulgadas, tenemos la mesa para escritorio, esta está en 210, todas son blancas chicas, todas vienen blancas, con tres intensidades de luz, es touch, en 210, los tapetes de cristales en 100 pesos, no, ahora llegaron en 90, esta vez llegaron en 90, ahorita hay este tornasol y plata, y bueno acá chicas, tenemos el efecto camaleón, el de 100, el de 6 piezas, y nos llegaron estas dos nuevas lámparas chicas, las dos son de 54 watts, la verdad es que están bastante bien, son económicas, esta tiene un costo de 130, viene con su temporizador, perdón, vean, así viene, la verdad es que está bastante, bastante bien, y esta igual es de 54, pero bueno, esta tiene un costo de 100 pesos, vean, pero pues esta no trae temporizador, aquí trae sus botoncitos de 60, 90 y 120 segundos, pero sin temporizador, esta está en 100 pesos y en 130, son las nuevas, también pues ya saben, nos llegaron los tips de bolsita, este es el almendra, hay en cristal y en natural, llegó el coffee, ahí está, y llegó el balerina, estos están, la bolsita está en 60 pesos, 65, con 600 piezas chicas, de las gamas, ahorita nos llegó esta, la diamante, que es de las anteriores que manejaba Miss Cherry, pero que también está muy bonita, en 350, esta pues ya les mostré el muestrario, que es la ojo de gato Aurora, que también está muy bonita, la ojo de gato 8D, que esta, ya saben, también es sobrepedido, esta está en 500 pesos, con 12 piezas, y bueno, ahorita llegó decoración de esta de Navidad de Calancy, esta está en 45 pesos, vean, esta viene con copos de nieve, un poquito de glitter y arbolitos de Navidad, también trae estrellitas, y bueno, la de copos solito, ahorita sí llegó, entonces estas están en 45 pesos, también me traje esta pinza, que ya saben, esta es de L Queens, esta va a tener un costo de 35 pesos, es para curvatura C, la verdad es que también está muy muy bonita, esta ya se las había enseñado también antes, en 35 pesos, y bueno chicas, este es este, ahí se puede ver, sticker de Halloween, pero pues es glow, brilla en la oscuridad, les voy a estar dejando por aquí la fotito, para que vean cómo se ve, la verdad es que brilla súper súper bonito, y bueno, ya saben, los stickers de mariposa, estos que son diferentes, viene más chiquito, este si no me equivoco chicas, no recuerdo bien el precio, pero creo que está en 60 o 70, no me acuerdo chicas, o 90, no, 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 este, de este si no les doy precio, porque la verdad no recuerdo, pero viene así surtido, vean este trae, unas así, la verdad es que está súper bonito este, y bueno, el muestrario de torre, que este viene así, viene con dos mostrarios, este está en 150, la verdad es que está súper bonito, también traje esto chicas, así viene, vean, es un aguacatito, pero pues viene así, aquí les voy a mostrar tantito, es un espejo, trae lucecita, vean, y bueno pues es ventilador también. La verdad es que está súper súper bonito, este va a tener un costo de, este, 65 pesos, la verdad es que está muy muy bonito, está así, está así con pancita verde, y está en rosita, y bueno, por acá pues tenemos el foil de Mickey Mouse con marcas, ese está en 80, el de periódico está en 50, este que es de mariposas traslucidas también, vean, está súper bonito, viene surtido, este igual está, este en 50, el de víbora, ya saben que ese está en 80, y el de periódico. Los cristalitos por tamaños, que ahorita, bueno, ya solamente me queda del 10, y del 6, estos están en 50 pesos, y las que vienen por tamaños, que esta es pura A, B, esta tiene un costo igual de 50. El top cristal de musa, que es de los nuevos, este tiene un costo de 35 pesos. La base de calcio de musa está en 30, la cintilla en 20 pesos, con 10 colores, y los godetes sencillos, que estos están en 20 pesos, estos son sin tapachicas. Acá tenemos el top, la base y el top mate de este, de musa, estos están en 30 pesos. Acá tenemos el terciopelo en 55, y bueno, me falta el pegafol de 3B, pero sí nos va a llegar, ese está en 50 pesos. El top cristal en 30, el top normal, la base y el mate igual de Miss Cherry en 30. Tenemos el pegafol de Miss Cherry en 40, la vitamina de OFN en 30, el magic removedor en 30, el removedor de Miss Cherry igual, el rubber en 40, el top templado, la base y el mate de L Queens están en 30, el pegafol de L Queens está en 35, el QSQ en 30, el top cristal grande de Miss Cherry está en 40 o 45, no recuerdo muy bien. El poligel de WG está en 80, ahorita pues tengo de esta marca el gel de construcción chicas, recuerden que ahorita no ha llegado de los otros, pero está igual en 25 pesos, y tenemos rosa de OFN. Los godetes camaleón, que estos ya saben vienen en figura, estos están en 25 pesos, las toallitas en 35. Los acrílicos de Calancy, que esta es una gama y esta es la otra, estos están en 50, los efectos de JR, que están en 55, el morado, el dorado, el azul, el plata y en rosa. Por acá tenemos el negro, el rojo y acá están los camaleón, estos están en 40 pesos, son dos gamas, ahí se pueden ver. Este es el ojo de gato, que es el efecto ojo de gato, de estos también son dos gamas, esa es una y esta es la otra. Este está en 65, este es el efecto pavo real de JR, también son dos gamas en 65 y este también es pavo real, pero de puros dorados, vean, ahí se ve, está súper súper bonito. Estos ya fueron los que les mostré, los acetatos nuevos, los de mariposita y los de este navidad. El este, las de estas basecitas que son como tipo piedra jade, que son de Calancy, estas están en 35 pesos, hay de mariposa, estrella, corazón también. Esta es la otra, esta está en 50, este, las pinzas para el dual en 15 pesos, los imanes en 30, el corta sonrisa en 25 pesos, los pigmentos, este, ya solo tengo neón, chicas, estos ya están vendidos y los glow, los glow y los neón están en 20 pesos, y las pinzas para este, económicas para curvatura están en 30, el pincel con puntero está en 60, el de silicón, este también es, este pincel con puntero. Ya nos llegaron otra vez barrilitos, están en 30 pesos, y bueno, acá tenemos, este, me llegó pincel, pincel del BOAN, del número 8, este va a estar en 120, chicas, este ya saben que también sale muy muy bueno, es de WG. El pincel de mano alzada económico, en 35, este, los pinceles del número 10 de madera, están en 95, este, del número 8, que tenemos de madera, está en 80, el de shaoya, que está en 110, el morado, y tenemos el marmoleado, el marmoleado también, del número 8, el marmoleado está, cualquiera de los dos, el marmoleado y el de madera, está en 180, el del número 2 está en 50, el del número 2 está en 140, los de poligel que llegaron, el rosita y el dorado, están en 35, y el negro en 60. Este, el liner de shaoya, que es el rosita, este está en 40, y los pincel, este, lápices de cera, que están en 10, en 10 pesos la pieza, este, el pincel lengua de gato, que también es para gel, pero trae liner, este está en 20 pesos, y el juego de 3, de Miss Cherry, que también es para gel, estos están en 55 pesos. Por acá tenemos los, este, muestrarios para el libro, este está en 25 pesos, tenemos las torrecitas de acrílico en 15 pesos, los palitos de naranjo en 30, los, este, tubos para curvaturas de 35, este, aquí, pues tenemos los otros empujadores camaleón, que estos están en 30 pesos, estas que son, este, surtido, también tenemos las, este, las flamas en 55, y las mariposas, estas ya saben que son de las grandes, igual en 55, las pinturas acrílicas en 70, estos que son fimos, que nos acaban de llegar de Calancy, están en 40, la esponji larga, que está en 55, la mini esponji en 65, el buffer está en 45, los pinceles de silicón, de estos de esponjita, están en 50, estas puntas, están en 140, y las económicas, que están en 40, estas son las plateadas, vean, estas están en 40, la decoración variada de, de este, de JR, que la mayoría, pues es colita de sirena, ya la demás ya se acabó, la concha nacar, vean, que está bien en colores súper, súper bonitos, esta, si no me equivoco, está en 50, chicas, no recuerdo muy bien, y bueno, las gamas de painting de musa, que tenemos la A, la B, la C, la D, la E, la F, tenemos todas ahorita, esas recuerden que está en 120 pesos, por acá, pues las colitas de sirena, que esos son algunos de sus colores, estas ya también, pues ya saben, se las he mostrado en videos anteriores, todos los tonos que tenemos, que está en plata, en negro con plata, en morado, vean, la negra, en dorados, esta también está surtida, la este, las cajitas para decoración en 15 pesos, los sticker glow, los estilógrafos en 65, las formas en 80, el juego de empujadores dorado está en 60, las pinzas para retiro en 25 pesos, y bueno, pues ahorita en limas, chicas, la que es de WG, está, recuerden, en 100 pesos, ahorita tenemos la 100, 180, esta que es la más económica, nada más tenemos 80, las que dicen L Queens, están en 90 pesos todas, ahorita tengo, este, 80, 80, 150, 150, 100, 100, también, ahí hice un desastre, y de esta que no tiene marca, pero es de Shaoya, esta está en 90, tengo 150, 150 y 180, 180, este, las tintas de, de sello, de Miss Cherry, estas ya saben, tienen un costo de, este, 40 pesos, las 6 piezas, no, todas estas están en 35, también el confeti, de L Queens, entonces, estos 3 están en 35 pesos, este, esta que es la, concha nácar, con efecto espejo, este, está en 45, el efecto pavorreal de Musa, vean, es que se refleja, esta es una gama, esta es la otra, estos están en 70 pesos, el efecto espejo, vean que este es de azul y verde, este es el de los rosas, estos están en 50 pesos, este efecto que es holográfico, ese está en 45, la resina en 20, este que es el efecto aurora de, de Shaoya, está en 50 pesos, este es este efecto tipo azúcar de Miss Cherry, esos están en 30 pesos, el holográfico de Calancy, en 50, y el camaleón, que ya saben, ahorita es nuevo, está en 45 pesos, este que es el efecto unicornio, pero variado, de JR, está en 60, el blooming en 30, la base de calcio de JR en 45, el este unicornio por paquete está en 200, o la pieza en, en este, 35 pesos, el efecto flake de Musa, está en 130, y también tenemos el camaleón de paquete, que este, que este ya saben, trae 12 colores diferentes, está en 240, viene cada uno en su bolsita individual, el rose gold en 60, o una pieza en 20 pesos, el luminaria de igual de Musa, está en 60 pesos, el nuevo estampador de Calancy, está en 40 pesos la pieza, el otro que es más chaparrito, este está en 25 pesos, este está en 30 pesos, los dosificadores, el mediano en 20, el chiquito en 15 pesos, y el grande está en 25 pesos, ya saben aquí los muestrarios, el estileto, natural y cristal, también llega en negro, este cuadrado, los de hoja o corazón, en natural y cristal, los de flor, que también están en natural y cristal, cada uno en 25 pesos, los botecitos de acrílico, en 30 pesos la docena, los cepillitos para manicure, están en 30 pesos, los repuestos de la mano articulada 45, las coronitas, que ahorita viene así, está en 30 pesos, y la negra está en 25, también tenemos el de anillo, que este está en 20 pesos, los deditos de práctica, la bolsita con 10, está en 30 pesos, y los portaresina, en 25 pesos, la decoración de botecito, que esta tiene un costo de 60 pesos, y de las placas chicas, ahorita solamente nos quedan ya de marcas, que tenemos esta, tenemos esta, la de este besitos, esta, tenemos de Halloween, ahí está esta, tenemos de Animal Print, de Atrapa Sueños, de Letras, de Las Princesas, de Copos de Navidad, del 15 de Septiembre, pero bueno, pues esas ya, yo creo que ya no, también tenemos estas otras de Halloween, que sí, este, hay diferentes, esta, esa otra, esta, esa, que es la de Animalitos, y tenemos esta otra, estas ya saben que están en 30 pesos, y tenemos la de Víbora, y la de Piel de Víbora, por acá pues tenemos las de Mandalas, que recuerden, pues estas vienen variadas, de flores y de hojas de árboles, de Navidad, estas que vienen de corazones y otras, este, figuritas, de trazos, que también vienen muy variadas, y estas que también viene surtida, y de pajaritos, estas están en 20 pesos, llegó esta decoración de Calancy, que esta tiene un costo de 80 pesos, trae 12 colores diferentes, esta que ya saben es la mariposa dorada, en 100 pesos, la mariposa de jojo, estos también los tengo por pieza, en 15 pesos, y bueno chicas, entonces pues nos llegó este, que es este, un juego de geles, vean, viene así, viene este, en pincel, trae 24 colores, la verdad es que está, está bastante, bastante bien, yo me traje una pieza, para podérselas mostrar, y bueno, abrí este, y la verdad es que, trae buena pigmentación, y yo, yo creo que es una muy, muy buena opción, para tener, pues colores variados, y bueno, este viene así, con 12 piezas, este, solamente va a ser, sobre pedido chicas, con un costo de, 350, y bueno, en gamas de painting, de musa, de la de 180, ya nada más me quedan, estas dos, que es la letra K, por si les interesa, en lámparas chicas, también saben que manejo, la este, la Sun 5, que es esta, esta, solamente tengo en rosa, y una pieza en azul, ahorita casi todas, llegaron en rosa, esta viene con su temporizador, esta tiene un costo de, este, 280, y bueno, también tenemos la Sun 1, esta si tenemos plata, rosa, y esta azulita, el tono puede variar chicas, a veces llega un poquito más oscuro, otro, otras veces llega, un poquito más este, más claro, pero esta tiene un costo de, 260, tenemos el fundidor de cera, que está en 130 pesos, el removedor Hevlet, que está en 30 pesos, las tintas de alcohol, de musa, en 150, la gama, este, de, que es la otoña, el de Calancy, esta está en 160, los poligel nuevos chicas, estos están en, este, 70 pesos, ya saben que, son dos gamas de glitter, otra que viene así, que trae estos colores, y las neon, las glow, que vienen con esos colores, cada uno en, 70 pesos, la pieza, vienen así, en 70, las gamas, este, neón, de, de, este, Shaoya, ya nada más tengo dos piezas, estas están, en 170, y de las normales, pues ya nada más me queda la A, y, y la B, que es de, que es de rositas, y bueno, de la WS, pues si tenemos, casi de todas, está la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, y bueno, la I chicas, pues ya, está agotada, ahorita no hay, de ahí pues nos pasamos, a la J, y a la K, y de OFN chicas, pues les hice los muestrarios, para que más o menos pudieran checar, mejor las gamas, vean, esta es la 199, esta de hecho chicas, es la vitral, nada más que la, se me pasó y la hice en, en muestrario natural, pero esta es la vitral, y está muy muy bonita, de todos modos este, en el perfil están los, los muestrarios, esta pues es la 127, esta es la 55, la de pasteles, esta es la 1 a la 6, esta es la 7 a la 12, la 61, esta es la 139, vean, la 67, que es de glitters, la 19, que es la de moraditos, esta es la 25, esta es la 85, vean, este es como, como verdecito, esta es la otra vitral, pero bueno, pues estas no se aprecian, es la 205, esta es la 145, la 151, que es la de colores neón, la 97, que también es de glitters, esta es la 31, que es como la de básicos, trae el negro, el blanco y unos grisecitos, esta es la 43, vean, esa es la 109, vean, que esta es la que es como tipo, peluchito, vean, como se ve esta, la verdad es que está, muy muy bonita, esta es la 157, ahí está, 157, estas son las que tengo ahorita, en existencia chicas, por eso les hice los muestrarios, vean, esta que también trae el negro y el, bueno, no es blanco, es como un lilita muy bajito, la 163, trae un nude, esta que es la otra, que es como, también tipo peluchito, vean, y la 49, que también es de nudes, estas ya saben, tienen un costo de este, 110, y bueno, por acá, por último, tenemos la 181, que también es de glitter, y la 175, que viene combinada, con glitter satinados, y de esta que es como, tipo peluchito, estas están muy bonitas, en 110, las de mis cherry chicas, pues tenemos la A, la B, la C, la D, la F, ya solamente queda una pieza, y ahorita está agotada, nos va a llegar la E, la G, que es de blancos y negros, la H, la J, la L, la P, la S, la T, la X, la U también, esta por allá también nos va a llegar, la Z, la B1, la B2, la D1, y la D2, la base, el Top, y el Top Crystal, el Top Crystal, recuerden, está en 250 por caja, también tenemos el grande, en 350, la mano articulada, que está, este, en, este, en 280, de drill, solamente tengo el de 35,000, que está en 550, y este, los stickers de Halloween, que se me había pasado, mencionárselos, estos están en 85, y estas maripositas, que estas ya saben, vienen solamente dos modelos, este, estas, ya van a estar en 90 pesos, chicas, estaban en 100, ahorita van a estar en 90, las gamas de JR, que este, pues también, todavía tenemos varias, por si les interesa, estas están en 120, pueden, el checar, checar el muestrario, en el perfil de, de WhatsApp, ahí lo encuentran, el top cristal, el grande, de este, de Miss Cherry, 350, la gama glow de JR, está, este, en 240, la base, y el top de JR, la pieza está, si no me equivoco, en 40 pesos, esta es la otra gama diamante, que está en 350, la vitral en 300, el ice flower, está en 210, el pegafoil, este recuerden, es el blanco, el que no va en lámpara, este tiene un costo de, 20 pesos, si no me equivoco, la, este, ojo de gato ice, entre 50, esta recuerden, que también es por pedido, y bueno, las tintas de alcohol de JR, están en 250, acá tenemos, los nuevos geles de Musa, que es este, son las gamas neón, está la A, la B, estas tienen un costo de, este, el top neón igual, 130, y bueno, de las gamas, ojo de gato, están en 220, y de las normales, bueno, está la Atena, está la Girly, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la J, la L, la blanco y negro, también tenemos, la N, la O, la S, tenemos una Q, la R, la W, y una Y, también tenemos, los botecitos de, para decoración, estos, con 24 piezas, en 45 pesos, el paquete de, cortacintillas, en 60, las dual de, bueno, esas ya se las mostré, de, Calancy, en 20 pesos, las maripositas de, de Shaoya, que estas recuerden, pueden ser por pieza, o paquete, en 130, y 20 o 25, la suelta, me parece, ahorita chicas, ya abrió mis Nana, de hecho va a traer, ya me enseñaron, de hecho me mandaron, muchas fotos, de sus gamas nuevas, se las voy a estar publicando, para ver qué opinan de ellas, si les interesa, que las tenga, pues a la venta, entonces, les voy a estar dejando, los muestrarios, en Facebook, y en este, en el perfil de WhatsApp, para que las chequen, y bueno, me den su opinión, a ver qué opinan de ellas, y pues también, para probar las chicas, tenemos los juegos, de empujadores, el de Le Queens, este es el que viene, con alicatas, este está en 200 pesos, tenemos el chico, que este está en 160, este no sé si se los mostré, o se me pasó, el spider de Shaoia, en 120, los juegos, los goles, en 105, que también son de empujadores, las katanas, en 60, ahorita, pues también, hemos traído, la cera, que la chiquita, está, no me acuerdo, chicas, de verdad, que este, que a veces, si ya, de repente, se me pasan los precios, pero esta, creo que está en 40, o 45, y la grande, que es como de, 400, o medio kilo, está en 90, o 95, algo así, el monómero, de Miss Cherry, está en 45 pesos, acá ya casi, por último, el estampador de Lequeens, en 25, el económico, en 20 pesos, el doble, que está en 45, las placas, este, en 15, las de Lequeens, en 20, y en 15 pesos, los tatus, chicas, que este, vienen variados, de mariposa, vean, estos están en 40, los de rostros, igual, los, este, Fimus, en carrete, estos están en 20, y los de estoperoles, en 25, los tatus, de flores, estas, pues, en 15 pesos, que ya saben, que también están sueltas, y el de flores, variada, en 15 pesos, también, y bueno, chicas, ya, ahora sí, por último, las mascarillas, que ahorita, pues, estas también pueden variar, chicas, ya saben, que, este, puedo traer unas, y luego ya no llegan, este, las mismas, y llegan otras, entonces, ahorita tenemos esta, que es la de granada, es aclarante, esta, que también, este, es aclarante, esta rosita, traje de aguacate, traje de coco, de arándano, la de nopal, que es hidratante, tenemos todavía de durazno, tenemos de, de baba, de caracol, ay, ya estoy haciendo mi desastre aquí, y tenemos la de huevo, esas ya saben, tienen un costo de 5 pesos, cada una, la de estar también, esas en 5 pesos, también, ya saben, manejamos, el extractor, con lámpara, este tiene un costo, de 560 pesos, también manejamos, el de 3, que es el, el larguito, ese está en 420, los cojines, de este, de, de calanci, bueno, que estos, esta vez, los comprense a olla, están en 60, el paquete de resinas, en 120 pesos, y por acá, pues tenemos, el estileto extra largo, en cristalín natural, pero de bolsita, esos ya saben, en 65 pesos, las, manitas de práctica, que esas ya saben, están en, este, 13 pesos, cada una, y las cajitas, decoración chicas, que esta vez, llegaron, nuevamente, las anteriores, estas en 35 pesos, de colores, y, 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 y,